Valencia, cuidado. Estamos hablando ya de 6. Que podría haber algún movimiento de algún varón que si hubiese una moción de censura presentada por el Partido Popular, se apuntase al carro. ¿Por qué? ¿Podrían sujetar alguna...? Pero no es iluso. Eso es mi opinión. Pero eso es iluso. No, no, no es el iluso. Los socialistas son socialistas hasta que se mueren. Sí, hasta que le quitan el sueldo y se tienen que ir a la calle a decir. Pero no se van del partido ni nada. No tienen ningún pluma, no tienen un pluma para abrigarse. Entonces, bueno, yo soy de esa condición y soy partidario de la moción de censura y después de esta, otra y otra. Y al enemigo no hay que darle cuartel porque en el momento que le das cuartel, coge ventaja. No, si lo que le das es horas de televisión. Eso es lo que le das. Estamos hablando sobre el tema de la filtración. A mí lo que me sorprende es que se haya filtrado al diario.es. Uy, a mí nada. No, sí, por favor. Mira que lo veía yo venir. Ya verás, porque qué desgracias llegar a viejo. Digo, ya verás, como va a haber algún, me ahorro la palabra. Pero desde luego, si lo hay, va a ser la sexta, va a ser el diario, va a ser público o va a ser el plural. ¿Por qué sé yo esto? Porque soy muy viejo y por cuestiones que no voy a entrar. Claro, pero tú no eres baby boomer. Y menos, sí, sí, no, no, sí, sí. Y por cuestiones que como algunas tienen que ver con nuestras recientes desgracias personales, no vamos a entrar. A veces es peor el fuego amigo que el enemigo. Y fíjate que anoche cuando lo vi, los que no dormimos por castigo, dije, me cago en la leche merche como Antonio Alcántara. Al final, ha sido la caverna de Nacho Escolar. Sí, sí, ha sido la paracuía mediática. El diario, diario, como se llame eso. Aquí ha sacado el discurso de... A ver si es ese, luego. No, ha dicho ya que es una... Ah, eso es un borrador. Es que más la utiliza una palabra muy rara. De lo que dice ahí a lo que diga en el Congreso. Un boceto muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Que ha cambiado bastante y que puedo hacer más largo un párrafo u otro, ¿no? Yo estaba viendo el índice, salen 30 temas. He visto los temas por encima, son temas interesantes. Es verdad que, y yo lo comentaba antes de iniciar la tertulia con Carmen, ¿no? Es verdad que Sánchez, con la chulería que tiene, le puede salir de la forma más abrupta. No, le va a tratar.